Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Más Urbano TV, donde encuentras los Más Urbano. Manuel Turizo y su hermano en un ascensor bromean, diciendo que Julián se va a poner un sombrero de Colombia llamado Sombrero Volteado. Es aquí la broma de ambos hermanos. Julián de ahora en adelante en el show se va a poner un sombrero volteado. No, muestra el ascensor, cuidado un pedo aquí adentro. ¿Qué hay? Sí, porque aquí hay unos que tienen costumbre de eso.